Le vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada porque hoy en este día también tan pero tan importante vamos a hablar por supuesto, ¿de qué más? De la mujer, de nosotras vamos a poder hablar, ya está con nosotros, por fin se nos hizo que pueda estar aquí en Salud y Vida, Paula Muñoz Reyes, psicoterapeuta y también sexóloga, magister. Bienvenida Paula, muchas gracias por estar con nosotros, por fin se nos hizo que puedas estar aquí para poder conversar sobre un tema que nos apasiona, que sé que te apasiona también, el tema de la mujer, el tema de género específicamente, con todo el trabajo que llevas haciendo durante tantos años, bienvenida. Gracias Dani, estoy súper contenta de estar aquí en el canal contigo, así que lista para charlar sobre mujer y sexualidad, un tema súper lindo. Cuando uno habla de sexualidad y sexo, ¿está hablando exactamente de lo mismo o no? ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a partir por ahí para que todos realmente podamos hablar el mismo lenguaje de aquí en lo que se desarrolla la entrevista. A ver, cuando hablamos de sexualidad, la mayoría de las personas piensa justamente en, o sea, si pregunta, lo primero que se viene a la cabeza es sexo. Exacto. Pero sexo referido a la relación sexual. Al acto sexual. Exacto, al acto sexual. Pero en realidad la sexualidad es mucho más que el acto sexual, ¿no? Si la definimos, sería como todo lo que abarca el tema de la reproductividad, por ejemplo, el tema del vínculo afectivo, cómo manejo mis emociones, también tiene que ver el tema de género, por supuesto el tema de sexo. Pero el sexo no se ve desde el lado de la relación sexual, sino desde la parte física, orgánica. Las diferencias que tenemos las mujeres de los hombres a nivel físico. Y por supuesto, está la parte erótica, que sería la parte divertida de la sexualidad, ¿no? Pero la sexualidad es súper amplia, Dani. Es como que la sexualidad es el mundo, es el universo, y ya si hablamos específicamente de lo que tú nos estabas comentando, son partes de la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad también, interfiere, por ejemplo, cómo yo me relaciono, cómo me visto, cómo es cada uno, ¿sí? Exactamente. O sea, la sexualidad es la casa grande, lo que acabo de decir son los elementos pequeñitos que se llaman olones. Y claro, nosotras podemos trabajar dentro de lo que es sexualidad con todas esas áreas. Y también lo que tú dices, la identidad, ¿no? El tema del género, la asignación social que te dice la sociedad justamente de cómo tiene que ser, por ejemplo, una mujer, cómo tiene que ser un hombre. Entonces ahí es, o sea, cómo se tiene que vestir. No es lo mismo ser mujer, por ejemplo, hablando de mujeres, aquí en Bolivia, aquí en La Paz, que ser mujer en Santa Cruz, que ser mujer en la India, que ser mujer, ¿me entiendes? Porque también la sexualidad tiene un componente vinculado a todo lo que es la historia, a la cultura, a la religión. O sea, hay muchas influencias que van a hacer que realmente esta se vea de una forma o de otra. Y si hablamos, por ejemplo, de la mujer en esta subsexualidad hace 50 años, no es lo mismo que cómo lo vamos a poder vivir ahora. ¿Cómo crees tú que ha ido cambiando? ¿Se ha ido evolucionando o no? Para poder hablar de esto, porque durante muchísimos años también se lo tiene como un tabú, ¿no? Como que no vamos a poder hablar de esto, no digas esto, no hagas esto. Entonces, ¿cómo ves tú de hace 50 años o 100 años a lo que estamos pasando ahora? Totalmente. Y además es una pregunta súper linda, porque si nos vamos así a miles de siglos atrás, estamos hablando incluso de la religión y todos estos temas, que decían que la mujer, por ejemplo, cuando tenía su menstruación era sucia, ¿no? Y se las excluía de la sociedad, o sea, las dejaba en una casita cuando estaban menstruando, por ejemplo, ¿no? Ya eso te estoy hablando de la antigüedad. Pero si me hablas o hablamos de unos años atrás, te voy a llevar a la época de los 60, ¿no? Antes de esa época, la mujer, cuando tenía relaciones sexuales, era muy probable, nuestras abuelas, que queden embarazadas. Por eso nuestras abuelas tenían 12, 11, 10, 9 hijos, ¿no ve? Porque no había ningún método, ninguna forma de evitarlo. O no había el conocimiento para la mujer, que sí se podía cuidar. Exacto, pero no se podía cuidar. O sea, el condón existe, digamos, si hablamos del condón, existe hace muchísimo tiempo. De hecho, los egipcios tenían condones, ¿no? Pero métodos anticonceptivos como tal, la pastilla, por ejemplo, son nuevitas, son de los 60. Entonces, claro, cuando una mujer tenía relaciones sexuales, era muy fácil quedar embarazada y se unía lo que es reproductividad con el placer. Ahora, el placer, por ejemplo, en muchas mujeres estaba vetado, no estaba permitido. Incluso ni siquiera ellas llegaban a conocerlo, por ejemplo. Muchas se consideraban anorgásmicas porque la relación sexual puede haber sido un acto mucho más burdo, mucho más rápido, probablemente. No estoy diciendo que todos ni siempre, ¿no? Pero puede haber sido muy vetado hacia el lado femenino. Y cuando aparece el método anticonceptivo, hay una ruptura en la mujer donde dice, pucha, ahora puedo decidir, que es un hito importantísimo en mi sexualidad, decidir cómo la quiero ejercer. Un poco el tema de la planificación familiar. Y yo puedo decidir cuántos hijos quiero tener, si quiero o no tener hijos, con mi pareja. Entonces, es un cambio importantísimo para las mujeres porque obviamente ser mamá implica, pues, nada, tener un bebé, nueve meses, cuidarlo, criarlo, alimentarlo, ta, 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 ¿no? Años. Años. Exacto. Entonces, esto es una cosa así súper importante y el placer, ¿no? O sea, yo puedo quitar la parte reproductiva y vivir mi sexualidad desde el placer. Y ahí es donde empieza un poco este tema del empoderarse la mujer en este sentido. Pero también, si tú nos estás hablando de los 60, creo que, por ejemplo, la iglesia, la culpa, ¿no? Han tenido mucho, pero mucho que ver para que la mujer tampoco pueda llegar a disfrutar en pleno de una sexualidad activa. Antes. Digamos, ¿no? Antes. ¿Esto está cambiando en los últimos años? Sí. ¿Todavía nos queda camino por recorrer? Sí. ¿Tú consideras que sí? Y también, ¿cómo ahora nosotros podemos ir cambiando estos estigmas, estos tipos de pensamiento, yo creo que en algún caso hasta retrógrados, ¿no? Con nuestras niñas, con las adolescentes. Si todavía nos queda camino por recorrer, ¿y cómo podríamos ir manejando también todos esos hitos que tú nos estabas comentando? Súper interesante tu pregunta. Sí, nos queda camino por recorrer. A ver, definitivamente estamos mucho más, hoy en día las mujeres, mucho más empoderadas, ¿no? Podemos trabajar mucho desde el placer, nos permitimos sentir el tema del autoerotismo. Está bien, está permitido. Ahora, efectivamente, todavía hay ciertos estigmas o ideas o equivocadas, digamos, de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces, hay todavía abuelitas que nos pueden decir, ay, mamita, no ve, no, tú no hables mal las palabras, digamos, este camionero eres, hijita, ¿no ve? O sea, entonces... O tener las primeras relaciones luego de casarse. O, exacto, es que ya, mi amor, o no te vistas de cierta forma, ¿no ve? Ahorita que las chicas andan con los, todos los, bueno, andamos con los pantalones rasgados, los crop tops, uy, te estás exponiendo, estás mostrando demasiado. Entonces, claro, todavía hay ciertos mensajes que nos van diciendo cómo debemos vestirnos. O también mitos, por ejemplo, hablando de la menstruación, que es algo tan normal que a veces incluso nuestras abuelitas nos decían, me decían, que no se enteren, ¿no? No digas a tus compañeros, no le des la mano porque va a sentir el latido y se va a dar cuenta que estás menstruando. Por ejemplo, a mí sí me lo decían cuando yo tenía 12 años, ¿no? Pero esos, esos mitos, entonces, ¿cómo van cambiando también? ¿Cómo, cómo vamos rompiendo esas, no sé si reglas o cosas ya estructuradas para nuestras niñas, para nuestras hijas, para nuestras sobrinas, para nuestras hermanas, para nuestras primas, para nuestras amigas, para nosotras mismas? ¿Cómo vamos rompiendo eso? Porque es como quitarnos también vendas de los ojos, no son avances que se dan paulatinamente también. Sí, ¿y cómo? Con la educación, Dani, con la educación sexual. O sea, todavía nuestro país no tiene educación sexual transversal en la currícula. Es como que te voy a dar una charla y listo, se acabó la educación sexual. Ya, pero ¿cómo nosotros podemos ir educando a nuestras hijas? ¿Desde qué edad? Porque, por ejemplo, se dice, no, es que a una niña, a un niño no le vamos a hablar exactamente de sexualidad cuando tiene 5 años. Cuando yo pienso que hay que hablarles desde que ha nacido, siempre, mencionar las partes del cuerpo como tienen que ser sin ponerle nombres de animalitos, exactos, diminutivos, ¿no? Porque ahí también es cuando, creo yo, no sé si estoy equivocada, podemos comenzar a confundirlos también. Exacto, ¿no? Y es, o sea, a ver, la educación sexual, hablamos del colegio. En la casa, nosotros como papis o mamis tenemos que educarnos para poder naturalizar la sexualidad. Como tú dices, desde el momento en que somos concebidos, somos seres sexuales. Y en el momento de hablar con nuestros hijos, tenemos que normalizar, así como hablamos de nariz, ojo, también tenemos que hablar de los órganos sexuales, con el nombre correcto. No podemos ponerle apodos, por ejemplo. Zapito, digo. No, mucha hija, las cosas que he escuchado, ya. No, entonces sí. De los términos. Mencionar correctamente pene, vagina, vulva, ¿no? Porque cuando nosotros vamos poniendo estos nombres diminutivos o otros sobrenombres como de animalitos, ¿no? O cosas así, sí puede llegar a ser mucho más, incluso peligroso. ¿Por qué tendría que ser peligroso para los niños, por ejemplo? Justamente hay una, seguramente muchos han visto esto en Facebook, ¿no? Pero es como, hay tu galletita, digamos, ¿no? A la vulva. ¿Qué es eso? Ah, esa es la vulva. Ajá, entonces tu galletita, tu galletita. Entonces, claro, una niña puede decir, oye, profe, me tocaron mi galletita. Ok, pero no vamos a entender que realmente se está refiriendo a ese sector. Exactamente. Entonces, cuando tú utilizas un mal término y el niño no lo sabe utilizar bien y se lo dice a alguien, el otro no le va a hacer el caso que tal vez necesita que se le haga, porque claro, mi galletita, que te haya tocado tu galletita, bueno, pues no le dejes comer tu galletita, digamos, pero el otro se refiere a su vulva y está pidiendo ayuda. Entonces, cuando hablamos mal, y además, si estamos poniendo nombres, digamos, ni siquiera yéndome al extremo del abuso, sino cuando le ponemos un apodo, estamos dando a entender que ese nombre está mal, que hay algo que esconder, que es incorrecto, que me avergüenzo. Entonces, empiezas tú, como ahorita hablan de mujeres, a esconder tu sexualidad, eso no está bien, eso no se toca, eso es sucio, y empiezo a vetar mi derecho a conocer mi cuerpo. Y la culpa. Y lo que hablabas de la culpa, y el pecado, y el sucio, y el no se toca, y ahí obviamente a la larga puedes llegar a tener disfunciones sexuales, problemas con tu pareja, anorgasmias, o sea, mil cosas. Pero qué interesante, porque todo lo que tú estás comentando, que puede llegar a pasar después, se puede evitar a muy temprana edad, si es que lo hablamos con los nombres correctos. Ahora, también viene este caso, por ejemplo, que a los papás les puede dar vergüenza, nos puede dar vergüenza ciertos temas, tocarlos con nuestros hijos, cuando debería ser totalmente normal. ¿Cómo nosotros también podemos llegar a quitarnos estos, no sé si problemas, o cómo llamarlo, que nos vienen arraigando desde nuestros abuelos, desde nuestras abuelas? Tú comentabas hace unos segundos de, no se dice pene, por ejemplo, porque puede ser mal escuchado, mal visto, tendría que ser algo que se esconda, di mejor que te molesta tu, no sé, el gusanito, ¿no? Cuando en realidad el nombre correcto es con lo que deberíamos mencionar constantemente, pero, ¿qué pasa con estos padres, con estas madres, que vienen arraigando hace tantos años esta culpa o esta vergüenza? ¿Cómo podemos hacer para romper eso y no pasar eso a nuestros hijos? Yo creo que hay que hacer un examen de autoconciencia, ¿no? Y decir, a ver, como mamá, yo me siento avergonzada, este tema es un tema que no he tocado, es un tema que no he hablado con mis papás, o que ellos me han dado demasiadas informaciones que no me hacen sentir bien, entonces lo asumo y busco ayuda. Es más, o sea, y me voy a permitir decirlo, nosotros hemos, bueno, yo he fundado un centro de sexualidad, y hay un montón de profesionales maravillosos, pero no te puedo decir cuán excelentes son, que trabajamos multidisciplinariamente para justamente formar, de hecho tenemos cursos, programas de educación sexual para padres, para niños, para adolescentes, para todos, hasta temas de mujeres, por ejemplo, que han vivido algún tipo de violencia sexual. Claro, si yo siento que algo me está faltando como padre, si no me estoy involucrando en la vida de mi hijo en este plano sexual, entonces puedo buscar estos lugares donde me pueden educar, me pueden cambiar la mirada, porque los padres son los fundamentales para la crianza y educación de los hijos. Continuar con una educación también para los padres yo creo que es fundamental, porque ningún niño, ningún bebé, y eso lo digo, siempre viene con su manual bajo el brazo, ninguno. Entonces también ya depende de nosotros el que continuemos formándonos justamente para no cometer estos errores, porque puede ser que en los hogares no nos hayan hablado de sexualidad y que nos hayamos enterado por otros medios, por la televisión, ahora con tanta red social que hay, que nuestros hijos están al alcance de cualquier video, de cualquier cosa, cuando a veces no es lo más aconsejable. Me encanta que hayas mencionado este centro que es CISEX, para que toda la gente también lo pueda saber. Si nos puedes comentar un poquitito también dónde se encuentra exactamente qué es ahorita, lo que ustedes están trabajando tan pero tan fuerte en tema de género, para que también la gente se pueda enterar. A ver, CISEX es un centro integral de parejas y sexualidad, ¿no? Tiene el fin de trabajar todos los ámbitos de la sexualidad y no tenemos un lugar físico, estamos online, o sea, nos pueden ver o, digamos, buscar desde todo el mundo. Y la idea es básicamente que hayan distintos profesionales, tenemos, digamos, ginecólogo, obviamente aquí necesitamos que esté la persona aquí para que la puedan checar, pero médicos, urólogos, sexólogos, psicoterapeutas, que pueden trabajar en equipo para ayudar al paciente en la temática que venga, digamos, ¿no? Y específicamente ahorita estamos trabajando en un programa para mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces, además de hacer asistencia psicoterapéutica, tenemos programas, en este caso grupales, para mujeres adultas, eso es importante, a partir de los 21 años, que han pasado por alguno de estos temas. Y nosotras, con un equipo, contenemos, ayudamos, a partir de 12 sesiones, nos vemos todos los lunes, dos horas y media de así como que darle durísimo a estos temas, para trabajar con estas chicas, porque definitivamente este es un índice muy alto, Dani, hay que decirlo, el abuso, la violencia sexual está en el día a día, y las consecuencias a largo plazo y a corto plazo son gravísimas, ¿no? Entonces, trabajar con estas chicas es abrirles un mundo de posibilidades para que puedan cambiar la mirada. De hecho, nuestro programa se llama Reencontrándome desde una nueva mirada, y la idea es que ellas puedan verse a sí mismas como mujeres sobrevivientes, dejar de verse víctimas, porque lo han sido, y poder sobrellevar este hecho de una forma maravillosa, no te puedo decir qué bonito que es hacer este trabajo. Entonces, sí está abierto para todos. Y dejar de re-victimizar también, que creo que es importante. Y dejar de re-victimizar. Así que yo te voy a dejar el plano abierto también, para que tú puedas regresar y podamos ahondar en este tema, que me parece que es fundamental, porque sí, hay gente que se está ocupando, no se está preocupando, que se está ocupando en solucionar estos temas. Muchas gracias, Paula. Por favor, tu número de contacto, así rapidito, para que la gente pueda encontrarte en CISEX, justamente. Claro que sí. Les paso mi teléfono, es el 706-38227, y me escriben y ya. Ahí yo los ayudo con lo que sea. Repetimos el número, por favor. 706-38227. Muy bien. Muchísimas gracias, Paula. Gracias. Qué gusto. Y ya, este es tu casa, las puertas siempre abiertas para que podamos hablar de más temas. Muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en este programa tan, pero tan especial, hablando justamente de la mujer. Nos encontramos la próxima. Ha sido un placer. Chao.